¿Qué ha pasado? No sé qué putas marcó el direcido árbitro Que el compas no hace que le gritan Majin Buu ¿Ya como 30 no? Si ya como 30 Si ya mata de juego es otro jale la neta Nosotros íbamos ganándolo otra vez 3-0, 4-0 No, íbamos ganando y nos dieron la vuelta 3-1 Ajá Pero ellos traían refuerzos de amadre Nosotros no llevamos Nomás puros llevaban el xuchi Nos fuimos Nos ganaron al último porque El portero nos llegó Nos llegó el portero La portería llegó Le gustó el pasto Tengo un poco de madre Un niño como creer Y te caíste Te calló un cara de abuelo Es cara de abuelo No mames ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No mames! ¡Si le pega al Ingraciado! ¡Si! ¡Si! ¡De que le pega! ¡Maestro! ¡Cigarrito! ¡Un taquito de cáncer! ¡Cállate, güey! ¿Cuánto vale? ¿Dónde haces esto? ¿Están frescos? ¡Esto es yo! ¡Cállate! ¡Está presiando, ah! ¡Se lo lleven de mi cara a caras! ¡Ah, él era buenísimo! ¡Pero si él anda por las vueltas! ¡Llega la noche! ¡Eh! ¡Esto, por qué no! ¡Gracias! ¡Cuántos golos, golos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí es el que trae! ¡Si! ¡Aquí no más grita lo loco! ¡Gracias! ¿Cómo? ¡Aquí no más grita lo loco, hijo! ¡No! ¡Aquí no ves cómo empezó a brindar! ¡Jajaja! 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 ¡Vamos! 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 ¡Por poquito se le va a la puta libre! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.